El día de ayer nos despertamos con la noticia de que GTA 6 había sido filtrado muchachos Y bueno esto ha traído muchísimas cosas de por medio para Rockstar entre otro tipo de cosas Entonces si quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga, estoy encantado de verte en un nuevo video de GTA 6 Donde bueno vamos a hablar todo acerca de este leak que como yo se los mencioné en un tiktok que les realicé Este ha sido uno de los leaks más grandes que hemos visto en un largo tiempo en la industria de los videojuegos Ahora que es lo que pasó con este mismo leak, como les digo yo me desperté como a las 3 de la mañana Porque me habían mandado un mensaje uno de ustedes y vi esta noticia donde en Twitter estaba explotando todo Ya que habían lequeado más de 90 videos de GTA 6 muchachos, 90 videos Y esto quería suponer aproximadamente como unos 9 GB de información acerca de todo el juego La persona que logró hackear y entrar a todos los servidores de Rockstar se robó toda esta misma información Y también se robó algo que si es muy peligroso que es el código base de GTA 6 y de GTA 5 muchachos Se robó estas dos cosas y bueno ahorita vamos a hablar sobre todo eso Ahora hablando sobre los leaks lo que mucha gente ha dicho es que estos mismos son de una versión del 2019 de este mismo título En la cual se ve en una etapa muy temprana la verdad Ahora como yo se los he dicho a muchos no se preocupen acerca de lo que están viendo en esos leaks Porque bueno lo más seguro es que el juego no se vea nada parecido a lo que estamos ahí Ya que bueno esto se puede decir que es una etapa inicial de este mismo juego Lo hemos visto con otros leaks que han pasado con otros juegos como con Red Dead Reemption 2 Que hemos visto también con Assassin's Creed Unity Entre otros que se ha filtrado gran parte del juego Y que bueno vemos que es algo completamente diferente cuando sale este mismo Entonces no crean que el juego realmente se va a ver así Ahora diferentes cosas que nos ha dado a entender este mismo leak Pues bueno la información acerca de que este mismo juego si va a ser en Miami Y que íbamos a tener a dos personajes principales Uno que iba a ser una mujer latina y otro que iba a ser su hermano Por lo que estaban mencionando ya son 100% confirmados Ahora tú me puedes estar preguntando Bueno Tio Saga por qué no me estás mostrando los leaks aquí en pantalla Por el simple hecho de que no quiero que el canal reciba un strike Y que bueno pueda tener algún peligro que me puedan bajar el canal por subirlo Take2 al instante ha tomado medidas contra esto Y ha empezado a bajar canales y videos que han estado publicando estos mismos leaks En todas las redes sociales Entonces si tú eres un creador de contenido O bueno tienes alguna página que te guste o parecido Te recomiendo no publicar nada de esto Ya que bueno Take2 pues digamos que está tomando muchas cartas en el asunto Sobre este mismo tema Ahora continuando con toda la información que te traigo acerca de los leaks y parecido Como te digo se mostró casi todo lo que se puede del juego Se están mostrando animaciones de cara Se están mostrando animaciones de combate Animaciones de armas Animaciones en los autos Como vas a poder nadar entre otro tipo de cosas Literal está todo disponible dentro de este mismo juego Y por esa razón yo les digo que este ha sido uno de los leaks más grandes que hemos tenido en muchísimo tiempo Y si de una compañera no esperábamos que le pudiera pasar esto Es a Rockstar la verdad Porque sabemos que Rockstar defiende y protege todo lo que ellos tienen de una forma impresionante Hasta con algunos trailers Ha habido uno que otro caso que yo he utilizado un trailer de GTA V Y me ponen un strike de copyright porque no se puede utilizar Entonces como les digo es impresionante que le haya pasado esto al mismo Rockstar Ahora como te digo lo que se ve en esos mismos videos son etapas tempranas de este mismo juego Y lo que es sorprendente es que la persona que liqueó todo esto Tiene acceso a todo el panel de control del mismo juego para poder cambiar los personajes Poderse mover alrededor de toda la ciudad Utilizar todas las armas, todos los vehículos Y todo lo que en ese momento estaba disponible en esa pre-alpha del mismo juego Ahora ya entrando un poco más dentro del chisme que tiene que ver con todo lo que está diciendo este mismo hacker Este hacker ya salió a decir a todos lados de que él fue el culpable de que bueno se haya logrado este leak Se ha dicho de que esta persona tiene 18 años Y bueno digamos que ya está chantajeando a Rockstar de una gran forma ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque muchas personas han intentado entrar al foro de discusión Y este mismo hacker dio un mensaje en donde decía que si lo querían contactar Tenían que entrar justamente a un link de Telegram y hablar directamente con él Ahora ha surgido más información a la hora que te estoy diciendo este mismo video En donde bueno el hacker ya está chantajeando de gran forma a Rockstar Y donde está pidiendo mínimo una cantidad no abajo de 5 cifras en dólares muchachos Por lo que mínimo está pidiendo 100 mil dólares para no revelar el código base de GTA 6 Ni el código base de GTA 5 muchachos La verdad esto si está muy preocupante Porque bueno ustedes ya se pueden hacer ideas a la cabeza de lo que puede pasar Si el código de estos dos juegos realmente sale a la luz del público Y cualquiera puede tener acceso a este mismo En si yo creo que GTA 5 se rompería al 100% GTA Online ya no sería lo que tú juegas hoy en día Y que les digo acerca de GTA 6 lo más seguro por lo que estaba leyendo Es que si este mismo código sale a la luz Rockstar tendría que reiniciar todo, todo, todo GTA 6 Y hacerlo desde cero muchachos La verdad estas son noticias difíciles de procesar Noticias tristes de escuchar Porque bueno GTA 6 es uno de los juegos que yo creo que varios de ustedes habían estado esperando Después de tantos años Y bueno quien diría que este leak ya pone en peligro la salida de este mismo título Si no se llega una solución contra esta misma persona Pero antes de continuar con la información del video Te quiero recordar que me ayudas muchísimo Si allá abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Activas la campanita y bueno me comentas todo lo que estamos viendo en este video Pero bueno continuamos con toda la información De igual forma Aún así viendo que esto ya pasó y que el código no salga muchachos Tristemente les tengo que decir de que muchas personas dentro del medio Están diciendo de que lo más seguro es que se retrase más este mismo título Supuestamente estaba planeado para salir entre 2024 y 2025 Entonces yo creo que vamos a tener que esperar un poco más Hasta saber que va a pasar con todo esto Ahora Take 2 no ha dicho nada en este momento acerca de todo esto Porque bueno creemos que está tardando de llegar a un arreglo con esta misma persona Para que en si no pase esto que te estoy mencionando En donde se lique tanto el código de GTA 5 como de GTA 6 Que bueno eso si puede ser algo terrible la verdad Pero bueno en cuanto tenga más información no te preocupes Que yo te voy a traer una actualización acerca de todo lo que está hablando acerca de esto Y bueno al final quiero saber que opinas tu acerca de esta noticia Estás feliz con lo que has visto acerca de los leaks de GTA 6 Estás triste con esta noticia Y bueno si tienes esta preocupación de que si pasa esto que te estoy diciendo De que los dos códigos de los GTAs salgan al público en general Pues podamos tener un gran problema Y bueno pueda pasar algunos problemas con GTA 5 Y que bueno GTA 6 se posponga mucho más de lo que estábamos esperando Al final quiero leerte y escucharte Ponlo ahí bajito en los comentarios que quiero leer tu opinión Y bueno que opinas acerca de todo este problema que está pasando alrededor de este mismo juego Pero bueno como siempre el tío se añade tanto a las mejores guías Noticias reseñas todo lo que tienes sobre GTA 6 Y bueno otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos De igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch Donde bueno si yo conozco algo más de información acerca de esto te lo voy a mencionar ahí También si te quieres pasar a ver alguno de los juegos que estamos jugando A platicar y un poco más Recuerda que el link de mis dos canales lo tienes allá abajito en la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió Adiós muchísimo al tío seguiña a seguir creciendo O sea allá abajito las en el botón de suscribir Las like en el video Y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que se ha visto acerca de GTA 6 Sin nada más que decirte te agradezco mucho por ver este video Y bueno te veo en el próximo VAMONOS 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 Gracias por ver el video.